Coño gente, feliz navidad 24 de diciembre El segundo 24 de diciembre que pasamos juntos Que loco no? Que loco eso El segundo 24 de diciembre que pasamos juntos Se dice fácil pero No lo es, hijo de su puta madre Bienvenidos chicos Este Les prometí un directo El 24 de diciembre para pasarlo Aquí con ustedes, todos juntitos, todos ricos Todos sabrosongos, bien unidos Este, y bueno acá estamos Acá estamos Bueno gente Les tenía pendiente Les tenía Qué iba a decirles yo Este 24 de diciembre Un año desde el primer directo Oficial de Slayin 144p Les saben que no puedo Transmitir a más calidad porque esta verga no me lo permite Pero Hay que finalizar el año Porque no sé si este va a ser mi último directo del año No creo Pero bueno O sea como fuese Quería darle las gracias A todos Por este año tan hijo de su puta madre De bellaco Yo sé que para muchos El año no fue muy bonito que digamos De alguna forma u otra Pasamos De alguna forma u otra pues pasamos mierdas Algunos pues este Tengo amigos que perdieron familiares por el COVID Muchos de ustedes me han escrito allí Slayin Se murió mi papá por COVID Mucha baña Mi papá actualmente tiene COVID por ejemplo Y la está pasando un poquito mal Pero bueno son cosas Este Tan esta mierda no es fácil No es nada fácil Yo me queje mucho de esta porquería De todo este tema de ese creador de contenido Y todo este rollo Pero O sea Anímicamente Hay que tener Una Feliz día Lair Ruiz acaba de donar 20 pesitos mexicanos Gracias papito David Este Que dice por acá Que lo perdí Ni modo para la otra Toca irse a dormir Feliz día Coño David No me digas eso Me pones triste Descansa bro Gracias A la gracias Este Es que decía Coño que no es fácil la vaina O sea Ahí Anímicamente hay que tener Una fuerza maldita Para mantenerse en esto Sabiendo que Hoy en día Pues mucha gente No cree en este tipo de proyectos En este tipo de Como quieran verlo Yo sé que para muchos Y lo digo porque yo estuve Del otro lado Y para muchos esto es Nada Sentarse acá Prender la cámara Y ponerse a la rueda Sabiendo que Llegar a 20 10 30 personas Pues es demasiado Una cosa que Parece hasta Parece hasta inhumana De lo difícil Que realmente es Llegar hasta 10 personas Cuando Y estos son números reales Estos son números reales No estoy exagerando Cuando el 90% El 98% De la plataforma de Twitch No supera los 30 Los 30 espectadores Por directo El 98% De la plataforma Una cosa que tú dices En perspectiva En un directo Random mío Donde llego a 30, 40, 50 personas Yo ya estoy En un grupo selecto De streamers Que ya está por encima Muy por encima De la media Aunque parezca loco Y pues se lo está diciendo Alguien que Acá Este Echándole bola Que más La membresía del canal Fueron buenísimas Mi mejor mes en YouTube Fue el de noviembre El mes pasado Este mes Ya ha sido el mejor mes En mi historia de YouTube Y no ha terminado Por ahí se los dejo Ha sido el mejor En mi historia de YouTube Y no ha terminado Yo sé que lo digo mucho Y Y cansa Pero Gracias Sé que cansa Por ahí quiero decirlo Porque si no Pues se pierde Se pierde un poco El respeto En el proceso Este No fue solo Hasta diciembre Que coño Hasta estos últimos meses Que 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 bueno Que esto se ve más sólido Pues Se ve más sólido Todo Se ve más tangible Todo Y no es fácil Explicarle a la gente ¿A qué coño Te dedicas tú? ¿Qué coño haces? ¿Sabes? ¿O qué coño Te quieres dedicar? No es fácil ir por ahí Y explicarle a tu papá A tu mamá Que es YouTube Que son Que es esta mierda ¿Sabes? No es nada fácil Y son las cosas Que Yo creo que Ningún streamer Pues lo Lo expresa Lo explica Y lo entiendo Mucha paja Para estar Comentando tú Esta mierda Pero 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 sí No sé Con cuántas colaboraciones He hecho Tremendísimas Eventos Me han invitado Mucha mierda Así que Gracias Gracias Otra vez Y bueno Este Y me tomé Estaba situado A ver si se me pasaba El guayado Pero no se me pasa Esto es un juego Por cierto Otro sorteo Otro sorteo Vamos a hacer otro sorteito Gente Otro sorteo ¿Qué les parece? Ya saben que hacen Un comentario Hacemos otro sorteo Para que se vayan Para que se vayan contentos Porque creo que Si se me está sacando Ya la pila De la cámara Así que Si voy cerrando Quiero Quiero ir Dejando todo Bien bonito Hacemos otro sorteito Y con ustedes ¿Les parece? Ya Sí pues ya Ya en Colombia es Navidad En Argentina Lo fue hace rato En México Te va a faltar un par de Un horita Si no me equivoco Pero Pero coño Feliz Navidad Feliz Navidad Hijo de su puta madre Gente hermosa Gente preciosa Comentarles que Comentarles que Comentarles que La recalcada concha De su hermana Espero Tener sorteos Durante todos Los directos A partir de ahora Ya saben que Voy a hacer directos Los días martes Disculpen Los días miércoles Y los días domingos ¿Ok? Este es muy probable Que pues este domingo Haga directo Depende No depende Tanto O sea Si depende de mi En el sentido de que Si tengo ganas o no Pero para que sepan Esos son los días seguros Por favor Activen las malditas Las malditas notificaciones Para que estén al tanto De todos De todos los videos Y de los directos Más que nada Este Gracias Gracias A todos los que han donado Durante todo este fucking año En los directos Me di cuenta De que de verdad La interacción En los directos Es tremendísima Y es vital La enorme diferencia Entre hacer un video Y hacerlo con ustedes En vivo La cosa es totalmente diferente No por mi O sea Claro que yo también lo disfruto Sino que siento Que ustedes lo disfrutan más Así que realmente Me gusta eso Este Cualquier tipo de idea De cualquier tipo de dinámica Que quieran que hagamos En los directos Por favor Háganmelo saber Ustedes me comentan Y yo con todo el gusto del mundo La hago con ustedes ¿De acuerdo? Este No me gusta decir Esa pajera Que dicen todos los grabadores De contenido De Se vienen cositas Pero bueno Si todo sale bien Se vienen cositas por allí ¿Ok? No olviden Por favor Que tienen las membresías Del canal O las membresías Pueden participar En sorteos exclusivos La primera semana Del próximo mes Del mes de enero Haremos otro sorteo Con otras skins Con lo que saque Merriot Games Gracias al League Partner Así que Así que eso Así que eso Pasamos el segundo 24 de diciembre Acá en el canal Juntos Lo pasamos rico Lo pasamos sabroso Lo pasamos Chidori Agradecido Estoy con cada uno De ustedes La puta madre De todos los que se la pasan En esta mierda Estamos en el fucking multiverso Esta es la fucking matrix Están viendo un meneco Transmitiendo en 144p Eso no pasa Todos los días ¿Ok? Eso no pasa Todos los fucking días Entonces ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Gracias por estos dos meses De verdad Aplausos a Fyrus No sé cuántas veces Ganó el hijo De su puta madre Y eso Ahorita anunció Los ganadores en Twitter Y poco más Gente bella Gente preciosa Creo que ya me Ya es hora de despedirnos Ya creo que es hora de despedirnos Casi tres horas de directo Dos horas y media Y pasó mucha gente La verdad Contento estoy Contento estoy Mañana voy a resubir Tanto el directo El video De las cartas De lo que Los buceos al control Y parte del directo También lo voy a resubir ¿Ok? Para que estén por allí Atentos Tiene un 2022 rico Tengo fe Y vaya que yo soy Bastante pesimista Tengo fe Tengo mucha fe Los amo Un mundo y la mitad de otro